Hola amigos de Frontete México, estamos aquí en Frontete Brasil con mi compañero Andrés Gavillas. ¿Cómo te sientes en Frontete Brasil? Muy bien, hasta ahora entrenando mucho, todos los días, dos veces, muy cansado. ¿Y cómo te has sentido en tu nivel? ¿Has aumentado? Yo creo que sí, he estado entrenando con alto nivel y siento que me ha jugado muy bien, he estado en otros torneos atrás y me han ayudado mucho. ¿Y qué piensas de las personas que entrenan contigo? Son buenas, depende de qué, pero está muy bien el nivel ahorita, está la selección juvenil de Brasil y son muy buenos. Muchas gracias compañero Andrés Gavillas.